Hola amigos. Yo soy Shadow y bienvenidos a mi canal. En el video de hoy voy a enseñarles como lanzar el motor gráfico de Gameloft sin tener que abrir el app marketing sin errores. Recuerda dejarme un like si este video te sirvió de algo. Si así fue coméntalo con tus amigos. Comparte este video por todos lados para que mis conocimientos lleguen a quien los necesite. Suscríbete para que no te pierdas mis videos. Guarro. El emulador de forma predeterminada está programado para que se ejecute en este orden. Abrimos el app market, luego buscamos el juego que tenemos instalado y se cargue el motor gráfico. Una vez abierto el motor se ejecuta el juego y listo a disfrutar juegos Android en tu PC. Pero si tu quisieras abrir el motor de forma manual dirigiéndote a la ubicación. C. Archivos de program. TxGamme Assistant. U. Android Emulator en punto. Incluso al ejecutar como administrador ocurre un error y no vas a poder lograrlo aunque uses VPN. Quiero aclarar que hay otra forma pero es más lenta pues hace el proceso predeterminado del que te hable antes de un solo toque. Ahora voy a mostrarte una forma de lanzar solamente el motor gráfico sin necesidad de abrir el app market. Nos dirigimos a la carpeta UI. Buscamos el archivo Android Emulator en punto.exe. Creamos un acceso directo en el escritorio. Una vez creado el acceso directo presionamos clic derecho desde nuestro mouse. En las opciones que saldrán debemos ir a la última opción. Propiedades. Nos saldrá una ventana. Marcamos la pestaña acceso directo. En la opción. Destino. Saldrá seleccionada de color azul. Escribimos después de las comillas. Presionamos espacio. Menos. Vm. Espacio. 100. Nos dirigimos a la pestaña compatibilidad y marcamos la opción ejecutar siempre este programa como administrador. Aplicamos los cambios y aceptamos. Luego cada vez que queramos abrir el motor ya no tendremos que abrirlo desde el app market ni usar VPN. Recuerda dejarme un like si este video te sirvió de algo. Si así fue coméntalo con tus amigos comparte este video por todos lados para que mis conocimientos lleguen a quien los necesite. Suscríbete para que no te pierdas mis videos. Guar.